Los instructores a cargo de este segmento son Erika Vega, se desempeña como gerente de ingeniería en MC&H Networks, Mauricio Viedo, CEO y fundador de Socium.cr, Israel Rosas, gerente senior de desarrollo regional en Internet Society, y Guillermo Sicileo, miembro del board del ACNA. Los dejo para comenzar con el concurso. Adelante. Hola, bueno, gracias Andrea. Bueno, la idea de esta sesión es más una sesión de apoyo para el concurso de ROAS. Como comentamos el lunes y el martes, este concurso de creación de ROAS lo que busca es que varias organizaciones que tienen ROAS, que tienen recursos de la CNIC, creen sus ROAS para proteger la infraestructura. Y la idea es, bueno, fomentarlo a través de estas actividades prácticas, donde lo que queremos es ayudarlos a proteger con RPKI su infraestructura de recursos. Le voy a dar la palabra a Erika para que comente cómo es la idea de este concurso, de cómo va a ser la metodología. Gracias, Guillermo. Bueno, efectivamente este espacio, como se los mencionamos el día lunes en el tutorial, este espacio es para los participantes. La idea y la dinámica que vamos a tener hoy en nuestro concurso es abrir el micrófono, digamos que vamos a hacer la tarea de levantar la mano para poder abrir el micrófono y escuchar las dudas que tengan respecto a la creación de ROAS. Que nos cuenten un poco si ya han avanzado en la tarea o qué preguntas pueden tener si han intentado esta semana realizar la creación de sus certificados digitales. Luego también podremos mostrar algunas herramientas que se las mencionamos muy rápido en el tutorial de interconexión y seguridad en el ruteo. Así que vamos a revisar algunas herramientas que las conozcan, poder sacar alguna información tal vez de algunas entidades que no sepan cómo están haciendo su publicación de recursos. Y bueno, también tendremos el apoyo de personas de NIC México y NIC Brasil para también revisar un poco cómo es esta interfaz que tienen ellos para la creación de esos certificados digitales. Israel Rosas, si quieres sumar algo más, por favor, querido Israel, te doy la palabra. Gracias. Bueno, saludos también a todas las personas que están acá. No quiero ser redundante, pero ustedes saben que desde Internet Society nos preocupa y nos ocupa que Internet llegue a más personas, pero también que las personas que usamos Internet lo hagamos de manera más segura. Sabemos que una de las formas de conseguirlo es hacer más seguro el sistema de enrutamiento y la validación con RPKI es un elemento fundamental. De hecho, si ven ahí en redes sociales estos marcos interactivos que tenemos con el fantástico equipo de redes que está apoyando en esta reunión de LACNIC. Mi marco de la foto de perfil tiene el sticker de Ford, el validador que hicieron NIC México y LACNIC. Ahí hay varias opciones más. Y particularmente desde Manners, nosotros invitamos a los operadores de redes y a todos los participantes de los diversos programas a que nos ayuden con la validación en RPKI. Para los participantes del programa para operadores de redes, ni siquiera les pedimos que hagan la validación. Sabemos que pueden hacerlo y estaría súper bueno. Es un tema más complejo. Pero les pedimos simplemente que generen y firmen sus ruedas, que verifiquen que se estén haciendo de manera correcta. Sabemos por ahí que hay dos que tres trucos que si no las configuran bien, que si no las crean bien, si se les va por ahí un detallito, de pronto pueden estar haciendo algunos anuncios que no pretenden. Así que presten atención. Si han tenido problemas en crear sus ruedas o si los crearon y después de alguna actualización aparecen como desconocidos, como inválidos, pueden preguntar. Aquí la idea es que se complemente lo que han estado haciendo durante esta semana o incluso antes. Y particularmente aquí en el concurso lo que queremos es que aprovechen esta semana, aprovechen esta sesión y que tienen aquí a personas expertas en toda la talla para que les puedan preguntar de manera directa. Sea que tengan su sistema en NICURASIL, en NICMéxico, alojado en la NIC. Pregunten, no hay preguntas que sean obvias y normalmente si ustedes encuentran un problema, es muy probable que alguien más ya lo tuvo. Entonces se vale levantar la mano, resolver las preguntas aquí y lo que queremos es que durante esta semana quienes creen más ruedas tendrán sus premios. Por eso es este concurso, así que igual, por ejemplo, si de pronto tenemos más operadores que hagan ruedas, más de los que hemos pensado para otorgar premios, podemos pensar en dar más premios. Aquí lo que queremos es que se motiven y pues bueno, lo que queremos es salir de esta reunión con un buen número de ruedas creados, firmados y que el sistema de enrutamiento sea más seguro. Bien, bárbaro. Bueno, tenemos también como hijo Erika, tenemos gente de NICURASIL y NICMéxico que puede ayudar. Y la idea de esto, de este espacio, es que hablemos menos nosotros y que consulten más ustedes. Lo que pretendemos es que se saquen las dudas, así que si quieren hacer preguntas a través del CUIA o si quieren hacer alguna pregunta hablada, lo pueden hacer. Ahí, Erika, vos tenés quienes se registraron en el concurso. Si están acá, los podemos ir ayudando para que vayan creando sus ruedas. Y si no, bueno, vamos a mostrar algunas herramientas, pero más que nada tratemos de que hagan consultas, porque la idea de esta sesión no es presentar nada, sino que ustedes mismos trabajen y se saquen las dudas que tengan. No sé, se me ocurre si para identificar un poco a los participantes que tenemos, si tal vez nos pueden ayudar levantando la mano las personas que hayan hecho el registro en el formulario del concurso, los que estén presentes. Si pueden levantar su mano, por favor, así sabemos de todos los participantes quienes ya hicieron el registro y quienes faltan por realizar el registro. Así también les indicamos la información del formulario, porque esta información nos sirve a nosotros para toda la gestión que vamos a hacer y también todos los espectaculares premios que dice Isra, que vamos a entregar. A ver. Bueno, aquí veo a dos que han levantado la mano. Bueno, voy a pasarles, recuerden que este concurso es para las entidades que tienen recursos asignados, tanto direccionamiento IPv4 como IPv6. Voy a enviarles nuevamente el enlace de registro al formulario para que puedan ingresar y hacer su registro a los que no lo hayan hecho. Lo voy a enviar por el chat. Y también recuerden, si no habían hecho su registro y quieren participar, si no han creado su ROA y ahorita se animan a hacerlo, adelante, lo único que necesitan son las credenciales de acceso a MilagNIC o a la plataforma de NIC Brasil o de NIC México. Se registran en este formulario. Sobre todo el registro es para que nosotros sepamos el número de sus sistemas autónomos y entonces nosotros podemos ir al observatorio de Manners y verificar si crearon su ROA en esta semana. Si las crearon antes, está fantástico. Nos da muchísimo gusto y lo agradecemos mucho. Y el concurso, si es los que hayan creado los ROA en esta semana, de ahí se parten los premios. Así que si no se han registrado, vayan, denle clic al enlace. Y pues pregunten, como les decimos, la idea es que puedan salir de aquí con sus ROA creados. También, échenle un ojo al panel. Está Eduardo Barazal Morales con cuatro personas del equipo de NIC Brasil, con Tiago Yun Nakamura, Lucas Jorge da Silva y Wanderson Modesto para resolver dudas. Así que, adelante, sin pena, por favor, quienes hayan tenido ahí preguntas. Ahí, espera que estoy buscando mensajes. César Augusto Camacho dijo, no importa si ya tenemos ROAS creados. Bueno, la idea era premiar a los que los crearan en esta semana. Pero, César, si querés, comentanos cómo está el estado de tus recursos. Si están todos con sus ROAS creados o si tuviste algún inconveniente. ¿Qué sistema autónomo tenés para que podamos ver alguna información? ASN 271-927 A ver, vamos a mirar esto. Este es el monitoreo Ford. Es un software que lo mencionamos el otro día. Es un sistema que está alojado en la CNIC. La idea acá, lo que voy a hacer es buscar la parte de reportes técnicos. Ese sistema autónomo. ¿Qué sistema autónomo tenés para que podamos ver la parte de reportes técnicos? Acá lo que estoy viendo es que el prefijo que tenés creado es el 2003. Bueno, es un prefijo IPv6. No sé si tenés algún prefijo IPv4. Lo que está reportando es que está válido con RPKI este prefijo. Podemos ver también, por revés, a ver qué información está... Igual aprovechen lo que Chicho busca. Si tienen preguntas, comentarios, podemos usar la caja de Q&A de preguntas y respuestas. Y ahí aprovechamos para irles dando seguimiento. Sobre todo también así podemos tener las consultas en orden como van llegando. Porque, por ejemplo, veo que hay consultas de Luis Arroyo, hay consultas de Andrés Hugosco, Marcelo Santinelli. Así que, por fa, colóquenlo ahí en el Q&A y podemos ir resolviéndolo. Por ejemplo, aquí Guillermo Pagliero, Javier Cañú. Así que, por fa, sigan preguntando, sigan poniendo comentarios, por fa, en la caja de Q&A. Acá les estoy mostrando este sitio de inforredes, punto labs, la que 입net. Acá pueden ver esta información, por ejemplo, cuando ponen un sistema autónomo, que era el que pusieron hoy. Acá pueden ver, por ejemplo, algunos temas de enrutamiento, quién es el que anuncia, cómo han estado anunciando esos prefijos, por ejemplo. Esto es interesante porque ustedes ven acá el prefijo que veíamos un barra 48, 2803 EA 10 2.1 barra 48 y están anunciando desde el sistema autónomo este 27, 19, 27, varios barra 48 y se ve que tienen también un 32 Bueno, fíjense que creo que este es el único que está con ROA creado Bueno, en esta página tienen mucha información sobre los anuncios, dónde se están viendo Ah no, si tienen RPKI en todos, acá por ejemplo en esta cajita les muestra cada prefijo si se ve en BGP, si está en un IRR, en el de RIP o en otro y si tiene RPKI acá, sonríete la casita, la carita, así que si tiene RPKI Bueno, esos dos sitios que les mostré, InfoRedes y MonitoreoFort les pueden servir para que se saquen sus dudas, por ejemplo y para que vean cómo se están publicando sus anuncios y demás acá yo puse el sistema autónomo y les dice que origina cero prefijo de IPv4 los 5 prefijo de IPv6 bueno, los neighbor de GP y bueno, tienen mucha más información acá por ejemplo, dónde se está el largo del path, cómo se está viendo No sé, Erika y Isra, si me ayudan con las preguntas o con las cosas que están viendo Bueno, yo estoy aquí pasando los enlaces por el chat de las herramientas que está mostrando Guillermo para que ustedes puedan ir haciendo sus validaciones también y nos vayan comentando qué están viendo o si tienen alguna pregunta de lo que ven en esas herramientas Tenemos, tú lo estabas revisando con el primer sistema autónomo ¿no? El de Marcelo Santinelli No, era autónomo 52255 Ah, bueno, Marcelo nos dice, sí Marcelo nos dice que tiene el sistema autónomo 52255 y que no han hecho nada ¿Por dónde empezarían para crear sus ruedas? Bueno, por dónde empezarían Lo primero que deberían ver es a ver, bueno, vamos a aprovechar para usar unas slides del otro día Sí, si quieres lo mostramos Marcelo, si nos puedes confirmar también de qué país eres o si los recursos los recibiste un poco más bien, si nos confirmas si los recibiste de LACNIC de NIC México o NIC Brasil para también conocer a qué sistema debemos ingresar para hacer la creación de ruedas y mostrarte cuál sería el procedimiento Argentina, dice Marcelo Argentina Bien, voy a mostrar esto para que Tenemos a David con la mano levantada Vamos a mirar Dame un segundito Quiero compartir las slides Esto lo mostramos el otro día el lunes Son las consideraciones básicas La pregunta es cómo empezar a definir los ROAS antes de meternos con el sistema LACNIC ¿Cómo definir los ROAS? Bueno, lo primero que tenemos que saber es quién puede definir los ROAS ¿Quiénes pueden crear ROAS? Bueno, quienes tienen recursos IPv4 y IPv6 o sistemas autónomos pueden hacerlo en el caso de quienes reciben recursos de LACNIC desde el sistema de LACNIC Bueno, en el caso de México y Brasil también a través de sus sistemas Quienes no tienen recursos van a depender del ISP ¿Esto qué quiere decir? Que si ustedes tienen recursos que fueron asignados por su proveedor de internet no van a poder crear los recursos Estos solo van a poder usar si recibieron recursos del ACNIC Y bueno, puede haber organizaciones que tienen recursos IP pero no tienen sistema autónomo En ese caso deben crear los ROAS permitiendo a cada sistema autónomo superior anunciar los prefijos Y más concretamente, por ejemplo tenemos que verificar que esto es bien importante ¿Cómo estamos realizando los anuncios? Por ejemplo, si tenemos una red como un barra 22 Hoy pedíamos ahí varios barra 48 que se estaban anunciando Si tenemos una red barra 22 y la estamos publicando tenemos que saber si la estamos publicando sumarizada, por ejemplo o desagregada en tamaño si es un barra 23, barra 24 Esto es importante porque ustedes cuando creen los ROAS tienen que ser consistentes con lo que están publicando por BGP Si no, van a tener problemas O sea, lo que publican por BGP tiene que estar protegido por un ROAS y tiene que coincidir Si están creando un ROAS para un barra 22 pero luego publican un barra 23 eso no va a ser válido Entonces hay que tener cuidado con eso Lo primero que tienen que ver es tener bien en claro cómo lo están publicando con qué sistema autónomo Obviamente, si tienen que crear el ROAS tienen que saber con qué sistema autónomo Y bueno, si es el mismo ASN siempre si hay distintos ASN si se publican con otros Pero eso es bien importante que los ROAS que creamos tienen que coincidir con esa política por eso está bueno que se tomen un tiempo para ver cómo están haciendo esas publicaciones por BGP qué es lo que están hoy publicando Entonces ahí viene esto que les decía de los sitios que les permiten como InfoRedes por ejemplo y podemos ver si vemos este sistema autónomo Aquí yo lo tengo abierto en LACNIC Tools si quieres compartir la pantalla con el primer sistema autónomo el que nos pasó Marcelo Dale Vamos a ver porque veo que acá es interesante porque como nos dice Marcelo pues no han digamos hecho ninguna creación de ningún ROA entonces aquí efectivamente en esta parte superior muestra el sistema autónomo que él nos indicó que es el sistema autónomo 52-255 y las redes que está publicando y acá vemos digamos el dato más importante que es en lo que nos vamos a centrar hoy que indica cuáles son los ROAS pendientes y nos dice cuál es el porcentaje de válidos no encontrados e inválidos si vemos el 100% está tanto en IPv4 como en IPv6 como no encontrados y específicamente es por lo que indica Guillermo hace un momento no se han creado los veríamos inválidos si se hubieran creado los certificados digitales y tuvieran algún algún tema o algún problema con respecto a la información que se está dando tanto del sistema autónomo de origen como del del prefijo con el cual se está publicando ¿no? entonces en este momento efectivamente validamos que por el lado del sistema autónomo 52-255 pues se debe empezar a realizar la creación de los ROAS no sé si ahí quiera sumar algo más o quieran sumar algo más Guillermo ¿y otra? no bueno ese link vamos a dale sí ese link que mostró Erika desde las herramientas otras las herramientas que son las RPKI Tools estaba buscando si estaba Gerardo acá para dar la palabra pero me parece que no creo que el que ya tenemos es a Mauricio también creo que ya está conectado acá con nosotros bueno dice que está con problemas en internet Mauricio voy a enviarles la URL de esta herramienta y pasamos a la a la a la siguiente pregunta si les parece dale gracias y aproveché también para colocar en en las preguntas les respondí por escrito porque preguntaban por el material que estaba compartiendo Chicho les digo que el lunes tuvimos el tutorial de interconexión y seguridad en el enrutamiento les dejé ahí el enlace para que lo consulten está el video la presentación también algunas herramientas de GitHub para que le echen ojo por si se lo perdieron el lunes no solamente sobre creación de ruedas sino en general sobre interconexión y seguridad del enrutamiento échenle un ojo vale mucho la pena ¿dónde las pusiste? en el chat en las preguntas pero se los voy a poner también en la caja de chat para que le den un vistazo si se lo perdieron no hay yo se los recomiendo mucho siempre 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 lo veo y siempre aprendo cosas diferentes o me acuerdo de cosas que no me acordaba así que ahí está la presentación el video las herramientas bien tenemos una pregunta de Javier Caniu indica tengo el perfil técnico en LACNIC ¿puedo crear ROAS? bueno Javier efectivamente ese es el perfil que necesitamos para ingresar a la plataforma de LACNIC para que tú puedas hacer la gestión de los recursos el perfil técnico es el que te va a dejar visualizar esta parte de RPKI para crear los ROAS entonces si tienes usuario y contraseña para ingresar lo podríamos ir pues revisando ingresas y revisamos pues vas haciendo las preguntas como lo podemos hacer no sé Guillermo tenemos acceso de pronto al demo de mi LACNIC para ir mostrando un poco así se me ocurre que lo podríamos hacer también por ese lado dame un segundo mientras hay otra pregunta ahí que dice por ejemplo tengo dos proveedores y una Javier Cañú tengo dos proveedores y una SN barra 22 si publico rutas sumarizadas necesito un ROA por cada proveedor si a ver una SN no si tenés tu propio SN el ROA lo creas con tu ASN si no tenés ASN si tenés que crear un ROA con el sistema autónomo del proveedor pero en el caso tuyo que tenés tu propio ASN no creas un ROA con el 22 si lo publicás sumarizado solo necesitas crear el ROA barra 22 y este y ese es el único que necesitas ahí había alguien que estaba pidiendo la palabra igual validar con Javier si efectivamente se está refiriendo a que tiene una SN o un prefijo 22 asignado porque no también no entiendo muy bien la pregunta y tengo dos proveedores y tengo una SN prefijo 22 si publico rutas sumarizadas necesito un ROA eso no está muy claro pero por lo que entiendo dice que tiene su ASN ahí el tema es ese si tiene su ASN crea el ROA con su propio ASN y es un único ROA si no tiene ASN tiene que publicar lo importante es que creen el ROA con el prefijo con el sistema autónomo de origen del prefijo si el prefijo se está originando en el sistema autónomo del proveedor bueno va a tener que ser con el del proveedor por eso esas herramientas que les mostrábamos recién para chequear y verificar cómo se está publicando por ejemplo esta que mostrábamos es InfoRedes pero también puede ser RIS de Ripe bueno cualquiera de ellas también también o también sabes que Guillermo Pagliero nos indica que tiene ROAS ya creados para prefijos tanto IPv6 como IPv4 bajo el sistema autónomo 52 428 que no tuvo problemas en la creación fue muy simple o si lo o si le mande la palabra a David McKen que tiene levantada la mano hace rato vamos a dar la palabra David si quieres hablar o preguntar bueno no sé si nos escuchas David bueno esperamos tal vez era que había dejado la mano levantada por Eduardo de Nick BR Eduardo Barazal Morales si quieres comentar algo de como es el tema en en Brasil claro están me ouvindo si si bom vou falar em português porque vou falar para os provedores brasileiros para aqueles que quiserem criar os roos e participar do concurso do LACNIC o procedimento é um pouco diferente o LACNIC tem o modo hospedado e a gente tem o modo delegado então você precisa instalar o CRIO fazer toda essa instalação fazer a conexão com o registro BR para depois você criar os roos é um procedimento um pouco diferente mas também não é tão difícil a gente tem aí tutorial se o pessoal depois permitir eu colo o link no chat para quem quiser fazer toda a instalação passo a passo do CRIO e depois criar os roos lá no registro BR então é isso que eu queria acrescentar acho que se puder também falar uma coisa que eu acho que é interessante é que não se pode criar os roos e esquecer eles você tem que sempre manter eles atualizados então se tiver alguma mudança no seu roteamento na sua política de roteamento tem que atualizar os roos então aqui a gente está dando o primeiro passo estamos criando para depois a gente continuar mantendo eles atualizados e deixando a internet um lugar mais seguro acho que era isso que eu gostaria de comentar bem graças bom eduardo se talvez podes passar o enlace por o chat de ingreso a plataforma onde se crean dos roos de brasil assim deixamos também esse material graças aí este há várias consultas na CUIA sim luis arroyo diz somos un esp en costa rica nuestro as n 28 mil 28 mil 0 22 asignado por l'acnic lo administraba otra persona antes que no dejó información por esto me preocupa hacer cambios antes de estar muy seguro bueno si tenés administración del sistema autónomo podés crear los robas podemos chequear esto que estábamos viendo como como están publicando eso por ejemplo 28 0 22 está originando 21 prefijos ipv4 y 3 prefijos ipv6 eso es lo que están originando acá lo pueden ver con es una herramienta que sirve mucho esto porque al final ahí ya van a tener la información de cómo están haciendo sus publicaciones y cómo deberían crear los robos para cada una de esas rutas que están generando bien bueno acá como ven tiene un barra 20 que lo tiene desagregado en barra 24 entonces como está publicando todo esto debería crear el roa para el barra 20 y para cada uno de estos 24 bueno y después todo esto ¿no? todo eso debería ser los robos que debería crear después vamos a ver pero creo que no debe tener robas creadas por lo que digo bueno acá hay algunos que dicen que sí tomamos un prefijo de estos recuerden que el enlace de esta herramienta que está mostrando Guillermo la de inforredes la tienen en el chat si quieren ir de pronto haciendo sus validaciones con sus números de sistema autónomo o prefijos de direccionamiento IPv4 o IPv6 bueno también en esa pregunta veo que también algo de la preocupación es que dice que ese sistema autónomo lo ha administrado otra persona antes y que le preocupa hacer cambios antes de estar muy seguro que hay en caso de cometer errores y hacer caer los servicios no sé si explicar también un poco como la función que tienen estos estos ROAS cuando los creemos que es lo que va a pasar en nuestra infraestructura para que también sepan un poco cuando empiecen a hacer Luis por ejemplo utilizando tu caso cuando empieces a hacer la creación de tus ROAS basado en la información que acabo de demostrar Guillermo de los prefijos que se están publicando allí con este sistema autónomo de origen que es el 28022 cuando tú los empieces a crear estos son certificados que van a quedar creados y va a quedar la información en este repositorio que existe de certificados digitales a nivel global en este caso esto es digamos un certificado digital que se genera para un recurso que recibiste del lado del APNIC así que estos certificados digitales van a quedar guardados en este repositorio y cuando una red que esté realizando validación de origen que fue uno de los temas que explicamos en el tutorial de enrutamiento cuando una red esté realizando validación de origen venga a consultar en estos repositorios que certificados existen va a tener la información de los certificados que tú creaste y pues los va a ver como certificados válidos recuerden que en estos certificados digitales tenemos tres estados como lo mostraba la herramienta que vimos ahorita la de LACNIC tools en donde vemos el estado válido inválido y no encontrado en este momento si no se han creado ROAS para estos prefijos que tú estás originando de parte de tu sistema autónomo todo esto se está viendo como no encontrado es decir todos los routers que empiezan a recibir tus rutas y llegan digamos a una red que está haciendo validación de origen se va a ver en su estado de validación como no encontrado en la mayoría de casos cuando se hace validación de origen en una infraestructura se filtran más que todo estos ROAS inválidos así que por ahora si tú haces la creación de tus certificados lo único que vas a tener es que ya van a aparecer en este repositorio de certificados digitales creados de ROAS y cuando las redes que estén haciendo validación hagan la consulta van a ver tus ROAS ok listo que los van a ver que son válidos así que no vamos a generar ningún tipo digamos como de error o de caída de servicios con la creación de estos certificados la siguiente pregunta que es de Leandro Ortiz dice no es necesario que yo tenga TOR o algún server para que yo pueda crear ROAS puede ser son cosas distintas crear ROAS y validar ROAS correcto lo de TOR no sé a qué te referís si es el bueno no sé si es TOR el sistema de protección y de conexiones pero bueno no sé en este caso a qué te referís con TOR respecto de validación y creación de ROAS sí son cosas diferentes lo que es la creación de ROAS lo debería hacer toda organización que recibe recursos LACNIC o de los NIRS NIC Brasil México y eso sirve para que cuando hay anuncios BGP que son falsos se puedan descartar por quienes hacen validación entonces sí hay dos partes una es la creación de ROAS que es como una base de datos contra la cual contrastar los anuncios de BGP y esas ROAS las debería crear toda organización que tiene recursos por otro lado la validación la suelen hacer o los proveedores que reciben tablas completas o proveedores organizaciones que están conectados con más de un proveedor que tienen peerings o que tienen distintas interconexiones para validar los prefijos que reciben pero no es necesario que toda organización haga validación si por ejemplo tienen una única conexión hacia afuera o algo así pero son dos partes del protocolo RPKI una es creación de ROAS y otra es validación de origen Andrés Pugauco consulta si estoy generando prefijos desde mi ASN que no me pertenecen que generalmente son de CDN tengo que crear los ROAS no acá hay una cosa importante en RPKI los los ROAS solo los puede crear quien tiene asignados los prefijos eso es bien distinto que un IRR por ejemplo los ROAS para poder crearlos ustedes tienen que tener asignados los prefijos por ya sea por LACNIC o por NICBR NICMéxico y tienen que tener esos recursos asignados y solamente quien tiene esos recursos asignados los va a poder crear en este caso sería la sede Javier Caño a Javier si le pueden dar ahí la palabra ahí va ahí va ahí está Javier si quieres hablar disculpas no solamente activé por error el micrófono disculpas ah bueno bueno Javier pero aprovecha y haz todas tus preguntas porque veo que dices que aún no tienes tus ROAS generados así que aquí estamos bueno lo consulto justamente estoy en la misma situación que está creo que era Marcelo recién estoy con la parte de RPKI y eran las consultas que tenía recién digamos tengo una CN barra 22 y quería hacer la forma de justo todas las preguntas que están haciendo me están aclarando todos los temas perfecto bueno bárbaro gracias gracias bueno la siguiente pregunta que tiene que ver con esto que hablábamos antes si se comete un error en la creación de ROAS que sucede al usuario final qué sucede con el tráfico bueno depende del error si el error es que crea un ROA que invalida la publicación en el sentido que yo digo que voy a publicar como decíamos hoy un barra 22 pero después publico barra 24 y bueno ahí sí voy a tener problemas porque los 24 estoy diciendo que no los permitan o sea lo que estoy declarando con los ROAS es simplemente cómo quiero publicar los prefijos acá teníamos uno que tenía varios prefijos por ejemplo este si crea el ROA para el barra 20 nada más todos estos barra 24 no los estaría permitiendo tengan en cuenta que simplemente en ROA lo que dice es una declaración que ustedes hacen de decir bueno mis prefijos los voy a publicar con este sistema autónomo de origen y solo voy a permitir esta longitud máxima ¿por qué es importante eso? porque si yo permito un barra 20 como longitud máxima y alguien lo publica como 24 y va a tener preferencia sobre mí entonces eso permitiría un secuestro de ruta por eso tengo que decir y tengo que tener en claro cuál es la longitud máxima que voy a permitir en este caso están publicando los barra 24 también debería crear los ROAS para estos pedacitos bueno acá tienen una gran cantidad de prefijos por ejemplo acá también hay un 22 que debería como está desagregado y está publicado desagregado también debería publicar los 24 bueno eso era la respuesta a esa pregunta pero entonces es bien importante esto de saber qué es lo que están publicando acá en los RPKI Tools también ustedes pueden ver por ejemplo este sistema autónomo 28022 que alguien había puesto cuáles son las redes que tiene asignadas y entonces acá dice más información por ejemplo acá tiene un barra 20 y un 32 son lo que tiene y acá vemos que válidos es el 100% de IPv4 0 en IPv6 se ve que no están creados los ROAS están no encontrados e inválidos nada esta parte es bien importante fíjense con esto solamente ya tiene un pantallazo de si tienen problemas o no si tienen acá algo que dice inválidos deberían chequear los ROAS ROAS pendientes bueno los anuncios IPv4 están en 100% válidos y en los anuncios IPv6 están en 100% not found o sea acá lo que está faltando es crear el ROAS para bueno fíjense que acá este asistente de ROAS dice que son los ROAS que les recomendamos crear para validar sus anuncios de GP acá ya les sugiere cuál es el ROAS que deberían crear pueden crear ROAS o descargar bueno y acá están todos los ROAS válidos este link lo pusiste Erika estaba ahí abajo si el de LACNIC tools está en el chat el de LACNIC tools lo tienen en el chat bueno con eso pueden ir viendo porque no porque no revisamos uno que nos envió nos enviaron que tiene ya varios ROAS creados tanto para IPv4 y IPv6 quién a ver espera que lo estoy buscando por aquí el mundo alguien de México no está no 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 el mundo no lo veo por ahí ah bueno este el que nos envió Max Velázquez buen día la SN 32098 tiene IPv4 e IPv6 con varios ROAS generados por si lo quieren utilizar para consultas querés mostrarlo vos Erika es 32 098 a ver acá comparto 32 32098 si no estoy mal vamos a ver 32098 está un poco lento pero no lo visualizaría parece 32 098 ahí lo estoy ingresando nuevamente no sé si lo estoy escribiendo mal 32098 dice que no se encuentra el recurso consultado Max si nos puedes confirmar que efectivamente el número del sistema autónomo es el 32098 porque ese no lo pudimos ver aquí en la que no encuentra el recurso estoy intentando con otro ASN que nos envió el ASN que nos envió Guillermo Pagliero pero está cargando tengo la red un poco lenta hecho del 32098 de los 1185 prefijos que aparecen en el observatorio 345 aparecen como inválidos en el observatorio de Manners ah bueno esa era otra vista también que sería bueno que les mostráramos ahorita del observatorio de Manners aquí para este lo hice con el 52428 este que les estoy mostrando acá que fue el el sistema autónomo que nos envió Guillermo Pagliero 52428 y acá vemos que tienen recursos únicamente IPv4 ah no mentiras tienen recursos IPv6 no no estamos viendo eso Erika a ver nuevamente porque no pensé que lo estaban viendo aquí ahí está lo ven ya ven no vas a tener que mostrar tú porque no sé porque será pero me están escuchando bien si 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 nuevamente intento número 3 que estabas mostrando estoy mostrando LACNIC Tools con el sistema el ASN que nos envió Guillermo Pagliero 52428 que le indica que ya tienen todos sus rodas creados y efectivamente y efectivamente acá se ve el 100% de válidos en IPv4 pero no los ven no todavía no ven mi pantalla y de hecho Leandro Lorge nos hizo una buena observación en el Q&A porque la ASN que no encontrábamos no es del ACNIC sino de ARIN y si tiene toda la razón ah bueno ahí estaba difícil haberlo encontrado 32.098 es de ARIN que es el que tú estás viendo en el observatorio así es si quieren después del del break podemos conversar sobre el observatorio dale estamos en horario de hacer un corte hagamos un un break cortito de 10 minutos por ahí y volvemos y seguimos con las preguntas que faltan vayan pensando este volvemos y 5 este y vayan pensando qué preguntas les están quedando lo que queremos ahora mostrar es que como varios han preguntado cómo es una simulación de creación de un ROA bueno podemos hacerlo con el sistema de mi LACNIC yo tengo una versión demo podemos usar la este mostrar cómo sería para crear un ROA en el sistema ya les comparto pantalla y bueno esta es estoy con un usuario como si fuera de LACNIC y entonces venimos esto es mi LACNIC es el mismo sistema que tienen ustedes lo que debería venir es a la parte donde dice servicios y acá en RPKI les permite ver los ROAS que tienen creados y crear un ROA directamente cuando vienen pueden pueden ver acá los los ROAS que tienen acá en este caso por ejemplo hay tres uno con el sistema autónomo 28000 uno con el 5224 y otro con el 234 y los recursos de cada uno de esos ROAS creados vamos a por ejemplo provocar este y debería desaparecer entonces acá ven lo que ustedes tienen creado si ponen crear ROAS acá pueden crear un un nuevo ROA por ejemplo yo voy a crear uno con el sistema autónomo 5224 las fechas que sugiere validez las dejo tal como están y el nombre le pongo por ejemplo no sé nuevo ROA y acá abajo ya me sugiere incluso cuáles son los recursos que podría crear entonces por ejemplo voy a permitir este 210 60 23 barra 23 acá fíjense que lo que estoy permitiendo es el prefijo solo de 23 y máxima desagregación 23 entonces si yo quiero publicarlo como barra 24 también le puedo agregar acá 23 barra 24 y eso quiere decir que este prefijo se va a poder publicar como el 210 60 barra 23 o el 210 60 barra 24 bueno con esto podría también publicar algún prefijo IPv6 no sé por ejemplo este o este le saco el comentario le pongo barra 48 esto se lo sugiere solo el sistema acá también para no permitir otra vez acá es importante que ustedes analicen cómo lo van a publicar si van a publicar solo sumarizado entonces le dejan el 44 si van a publicar sumarizado y desagregado bueno ahí le agregan el 48 y esto lo crean y ya debería aparecer acá no hago ROA ENICAS y ahí está el sistema de origen 52224 y el prefijo que pusimos barra 23 barra 24 y el de IPv6 con longitud que va de 44 a 48 con eso este ya crean el el ROA y ese prefijo va a estar cubierto bueno esto es el sistema de demostración de Milaknik como ven es bastante simple ya el sistema les sugiere no sé si Gerardo estás por ahí si querés comentar algo estoy por acá sí bueno nada ese es el sistema de demostración el link es ese que comentó Chicho ahí milaknik y andemo punto laknik punto net se accede con las mismas credenciales que usan al sistema de producción y tienen los mismos recursos que tienen en el sistema de producción para el caso de México el el sistema que se usa es rpki punto laknik punto net el sistema anterior y esperamos bueno en el transcurso de este año poder darles acceso a Milaknik que es uno de los proyectos en los que estamos trabajando ahora bárbaro voy a mostrar también a ver Erika me habías dicho un sistema autónomo que querías que viéramos en el Technic Tools Erika 5 2 4 2 8 es el 52 255 que no tiene nada creado bueno 52 52 ¿cuánto Erika? ¿Me escuchas? 52 255 no sé no sé no sé no sé qué pasó con esto está molestando el micrófono Guillermo si es el 52 255 ahí va bueno bueno ahí tiene una gran cantidad de recursos están viendo ¿no? tienen el 186 0 160 barra 20 un barra 30 un barra 21 otros bueno y un 32 de IPv6 y acá bueno si vamos a la parte de crear BGP y RPKI dice que todos están no tanto en IPv4 como en IPv6 es decir no tiene nada creado el asistente de ROAS lo que muestra es que estos son los ROAS que habría que crear fíjense que acá abajo muestra el sistema autónomo y cada uno de los anuncios que están haciendo y ninguno tiene ROAS creado son todos not found Gerardo ¿qué pasa si creas ROAS si creas ROAS si le oprimes crear ROAS te lleva al sistema Milagnic obviamente te pide autenticación y te precarga el formulario de creación de ROAS una vez que te autenticas y si le doy descargar me pone un archivo de texto ¿no? descargar te genera un archivo de texto que puedes usarlo en el formulario de creación de ROAS para ingresar la información de ROAS básicamente bien bueno eso sería entonces acá crear ROAS no voy a poder porque no tendría que autenticar como como este bueno no sé quién era el de este sistema autónomo pero bueno quien tenga credenciales para este sistema autónomo es quien va a poder crear este ROAS pero fíjense que ya acá les sugiere lo que tienen que crear entonces es bastante simple pueden dar crear ROAS y entran a Milagnic como Gerardo se autentican y ya les crean el formulario o pueden darle descargar y que lo baje a un archivo de texto y ahí ese ASN era de Marcelo no nos dijo de que entidad era bueno no importa pero Marcelo Santinelli si le das una para atrás Guillermo dale una para atrás ahí o sube la parte de arriba de esa interfaz arriba a la derecha ahí va la tool de Lagnic ahí déjame darle algún complemento a la información que están viendo la tool de Lagnic consolida un montón de herramientas que ofrece Lagnic un montón de servicios básicamente y bueno facilita el acceso a esos servicios en particular del lado izquierdo hay un panel que se llama WI Lagnic Query básicamente te permite consultar a partir de la información de la organización o del sistema autónomo de alguna IP la información relacionada con esa empresa entonces puedes acceder a RDA puedes ver la información del UIS puedes ver la información del IRR tienes como hacer las consultas UIS e IRR a través de una terminal y abajo están los comandos entonces bueno ahí está como toda la parte de acceso a la data de registro información para consultar del panel del lado derecho arriba está la información de RPKI ese que se llama BGPKI RPKI fue donde recién accedió Guillermo y por ahí te da información de bueno de qué robas te sugerimos crear dice usted que dice robas pendientes 1 bueno y te da un preview de cómo están los anuncios relacionados con tu organización eso es lo que vimos recién si volvemos para atrás Guillermo debajo de la parte de RPKI está un apartado de RDNS donde te hace un reporte sobre cómo están los reversos configurados en tus redes y bueno también te permite hacer algunos comandos DIG y evaluar si tienen la información de los reversos bien configurada y por último abajo hay un visor de objetos de RPKI que en el caso de que la empresa fíjate esta empresa bueno en caso de que la empresa tenga información creada de RPKI te permite visualizar los objetos que se publican en el repositorio entonces bueno de alguna forma esta herramienta consolida esos servicios que tenemos distribuidos por lo menos centraliza el acceso a los mismos y te reporta información siempre basada en información pública perfecto tenemos una dale una pregunta de Javier Caniu nuevamente indica que en el panel de LACNIC en service no tengo opciones de crear los ROAS si no estoy mal Javier Caniu fue quien nos indicó que tenía el usuario técnico de mi LACNIC no sé probablemente no sea el usuario que está tal vez no sea el usuario técnico seguramente no sea el usuario que tiene acceso a la creación de ROAS ¿qué sistema autónomo es Javier el tuyo? Javier tiene la mano levantada Guillermo si quieres le damos la palabra ¿dónde está? Javier si tienes permiso para hablar estás en mute Javier ahora sí ahí está no he encontrado el micrófono ahí pasé por el cubano es AS264810 bueno a ver también soy nuevo en la organización y justamente el técnico que manejaba antes esto me pasó los accesos por ahí no tengo el acceso para para crear los ROAS eso lo tendría que consultar también después sí eso después lo podés consultar a Hotmaster pero vamos a ver quién es el usuario autorizado para el ROAS es el identificador PLM17 yo te digo quién es esa persona Pablo Leonardo Mazurek ese sería el responsable o la persona que tiene acceso a la creación de los ROAS por esta organización él es el presidente de la cooperativa él me puede delegar esa función ¿no? no la persona responsable de crear los ROAS es el administrador de la organización aunque no es por ahora perfecto gracias los que quieran ver esto lo pueden mirar ustedes mismos con el link este de la ACNIC Tools que pusimos por ejemplo indica Omar Gonzalo Santa María Mogollón dice buenos días desde Colombia pueden ayudarme a analizar el sistema autónomo 263210 por favor ahí le voy a poner el link directamente pero este voy a mostrar este sería el de Colombia bueno ahí están todos los antes voy a poner en el chat el link para que quien quiera lo puede directamente escribir por ejemplo en el caso con el sistema autónomo 263210 pero pueden cambiar ese sistema autónomo y pueden verlo esto lo pueden hacer ustedes mismos como me refiero bueno acá están otra vez los recursos 100% IPv4 válidos y 100% válidos IPv6 robas pendientes cero acá también están los datos de cuál es la organización quién es el administrador fíjense que esto es importante para ver quién tiene autorización bueno quién tiene autorización para hacer las modificaciones y demás si se fijan acá tiene todo válido fíjense que hay distintos sistemas autónomos acá hay algunos creados con el 26 2220 26 3210 otra vez 26 2220 y bueno esos son los anuncios que está haciendo están muchos desagregados en 24 y están todos válidos esto es lo que es importante que el 100% de los recursos son válidos tanto en IPv4 como en IPv6 bueno qué más no sé si mostramos el mostramos la interfaz del observatorio de Manes para que Israel les muestre un poco bien bueno les voy a decir primero que otra cosa esta vista que estamos accediendo ahora es la que tenemos esta es una versión demo pero todos los participantes de Manes pueden tener acceso a esta vista desde sus propias redes aquí lo que promovemos es que los mismos participantes puedan revisar si tienen algún tipo de incidente en el overview por ejemplo de este operador de Colombia y justo le escribí por el chat lo que veo es que está listo para unirse a Manes porque ya está implementando el filtrado está implementando la acción de coordinación y la de validación global tanto con IRR como con RPKI vemos que está localizado aquí en Colombia así que ahí estaba la invitación a que se unieran aquí por ejemplo algo que también nos sirve para el tema del concurso de creación de ROAD es ver cuando generaron sus ruedas cuando los generaron aquí por ejemplo hubo un blip en febrero pero pues en general no ha habido mayor problema y una de las cosas interesantes es que en los detalles podemos ver no solamente dónde está localizado sino el historial de varias del comportamiento de la red por ejemplo si ha tenido fugas de rutas incluso si ha tenido por ahí algunos secuestros o anuncios de Bogons lo podemos ver aquí todo completo también temas de spoofing si está registrado en las bases de datos de contacto y aquí es donde vemos el tema de los ROAD que se han generado para fines de este concurso particularmente lo que queremos es que no haya prefijos desconocidos así que les voy a poner por ejemplo aquí ah pues el que estábamos revisando claro que se tiene que tardar cuando estamos en plena demostración ¿verdad? Peor el otro día que dejó de funcionar el validador algo por el estilo aquí por ejemplo lo que podemos hacer es buscar este de el 26 48 10 y aquí vemos por ejemplo también su estado 100% con RPKI el histórico vemos que pues ya también tenía tiempo con ellos de los que están participando en el concurso de validación de ROAS si no recuerdo mal hay uno que los creo este mes y ahora se los voy a tratar de mostrar si el observatorio me deja que es justo acceso srl aquí como pueden ver los ROAS aparecen creados en este mes en esta semana así que ahí por ejemplo ya tenemos un ganador sabemos que se va a llevar su gift card y por ejemplo aquí aparece en el tema de prefijos inválidos de los cuatro ninguno es inválido así que ahí tenemos un criterio para determinar a un ganador para las personas que están acá atendiendo si no son parte de Manners y quieren tener acceso a esta vista pueden hacerlo uniéndose al programa de operadores de redes aquí en Manners punto org en el botoncito que dice join solo llenan el formulario con el nombre de la organización su sitio web en qué áreas está dando servicio los ASN que tengan sus nombres de contacto y describir muy brevemente cómo están llevando a cabo estas acciones con esto van a tener acceso a este listado mucho más detallado porque esta no es la vista pública del observatorio esta es la vista que tienen los participantes de Manners aquí es donde nos vamos a dar cuenta quienes crearon sus ROAS durante el concurso quienes todavía no están listos sabemos que tenemos muchos registrados algunos de ellos van a estar trabajando para crearlos tienen hasta mañana y les vamos a anunciar a los ganadores para poder enviarles sus gift cards bien bueno gracias Isra Salvador Huatuco hace rato que está con la mano levantada no sé si querés comentar algo Salvador estás por ahí bueno no no lo tenemos acá Marcelo Santinelli pregunta nosotros tenemos pools IPv4 subasignados de otra empresa esos ROAS los debemos crear nosotros o la otra empresa son unos pools de unos de mis proveedores de tráfico internacional bueno en ese caso van a tener que crear los ROAS el proveedor porque son ellos los que los tienen bien no sé si hay más consultas anímense a preguntar o a tratar de crear ROAS quedan todavía 25 minutos de esta sesión aprovechen como hijo de ir va a haber premios para quienes creen ROAS en esta semana regístrense en el link si no lo hicieron y sobre todo anímense a tratar de crearlos ahora porque si ahora se les atora algo pues aquí está Gerardo aquí está Chicho está Erika si algo se les atora si algo no conocen ahora es el momento para que salgamos de la duda para que los guiemos por ejemplo si ingresaron con un usuario que no es adecuado cualquier tema y tienen el mundo de Nick México y bueno y varios de Nick Brasil estaba Eduardo pero me puedo inscribir si ya tengo ROAS que le decimos hija al concurso pues la idea es que los crean en esta semana lo que podemos hacer es tomarlos en cuenta para cuando hagamos más acciones donde mostremos casos exitosos de creación de ROAS porque la la intención es que se creen durante esta semana entonces esa era parte de las de las bases del concurso si no tenés el 100% de los ROAS criados podría participar claro ¿qué sistema autónomo es? César ¿qué sistema autónomo es César? 27 19 27 a ver 17 19 27 27 27 si no es que César hizo la tarea y luego luego creo los ROAS aquí yo los tengo registrados al 100% desde julio entonces creo que en ese caso está muy bueno por ejemplo solo tiene IPv6 ah, él es el que había dicho antes que solo tenía IPv6, ¿no? Sí, no, de mi lado es como esta invitación a que se unan a Manners, porque entonces así ya podemos como tenerlos en la mira y cuando después hagamos casos de éxito e historias con la comunidad, pues ya sabemos que tenemos participantes aquí en la región porque eso pasa mucho, que de pronto están haciendo bien todas las acciones están, no están generando rutas ni secuestros tienen sus errores creados, bien generados pero no forman parte de la lista de participantes y entonces nos cuesta trabajo identificar desde Manners a participantes de la comunidad, entonces César te voy a poner el enlace ahí en una de tus preguntas para que te animes a inscribirte sobre todo porque a mí me gusta mucho ver muchos participantes de nuestra región y además porque te vas a ganar una camiseta de Manners Ah, sí, uno de estos La próxima vez que nos veamos voy a llevar así mi cargamento de ¿Cómo te ha salvado la pandemia? que ya debo, ya debo como 15 entonces ustedes síganle que aprovecho para imprimir muchas y llevarlas a la te ha salvado la pandemia hace dos años que prometes y no da nada Bueno, este 15 son pocas Bueno, vamos a decir 30, tratemos de llegar a las 50, solo recuerden que para este concurso de creación de rodas tenemos pensado dar 10 premios, tenemos pensado dar 10 gift cards si por ahí pasa que se registren más de 10 y generen su roa en esta semana, bien, bien, bien hechos, bien generados yo veo que hago, pero si se necesitan dar más de 10, veo como lo hacemos para que tengan todos sus premios, entonces no lo duden aprovechen aquí a la gente aprovechen ahora para preguntar y si se atoran, de eso se trata también, así aprendemos todos después les vamos a dejar en el sitio en el sitio del evento ahí donde está esta parte le podemos dejar las referencias una slide quizás con todas las referencias de cosas que hemos ido poniendo porque en el chat se van a perder con las herramientas sí igualmente tenemos 37 empresas inscritas a este concurso así que de seguro pues ya tienen muchas herramientas para que empiecen a hacer la tarea recuerden que la premiación la vamos a hacer el día de mañana en el cierre del evento así que tienen hoy todo el día también para para trabajar en el tema y también pues si en la sesión que tuvimos ahora presencial remota no pudieron resolver sus dudas recuerden que también nos pueden mandar sus correos si tienen preguntas puntuales ¿Qué beneficios tiene inscribirse a Manners? Ira ¿querés decir algo? Sí bueno primero primero la camiseta primero que nada la camiseta no pero aparte de la camiseta se une en una comunidad de operadores de redes puntos de intercambio de tráfico tenemos también proveedores de servicios en las nubes CDN y también vendedores bueno proveedores de equipo que pues forman un frente común para fortalecer el sistema de enrutamiento global pero por otro lado pueden primero tener este acceso a la vista detallada del observatorio que les va a permitir monitorear sus redes aquí lo que hacemos es concentrar la información de varias fuentes de información acerca de fugas de rutas secuestros de rutas anuncios de bogons y les puedo ahorrar por ahí varios dolores de cabeza para auto monitorearse pueden darse cuenta de manera más rápido cuando su red se esté comportando un poco rara cuando estén siendo objeto de algún incidente por algún actor externo o por alguna configuración que no haya salido del todo bien y por otro lado también pueden participar en la toma de decisiones de la iniciativa ahorita lo que hacemos es que tenemos cuatro programas tenemos un grupo asesor que va a convertirse en un comité de mesa directiva y de ahí se van a tomar todas las decisiones en el futuro alrededor de manners lo que buscamos es que la iniciativa sea enteramente dirigida por la comunidad inició como un proyecto facilitado por internet society pero lo que vamos a estar trabajando es que cada vez la comunidad tenga más toma de decisiones por ejemplo si hay que cambiar la definición de algunas de las acciones si es necesario incluir nuevas cosas nuevos programas si es necesario impulsar acciones diferentes para fortalecer la seguridad del sistema de enrutamiento y eso lo deciden entre los participantes de manners pueden acceder a estos cargos del steering committee pueden hacer propuestas acerca del rumbo que tendría manners y sobre todo esta vista que les decía del observatorio que es muy útil para monitorear el comportamiento de sus propias redes y sobre todo que es gratuito no les estamos pidiendo que se certifiquen o que obtengan un estándar diferente se puede adaptar a cualquier marca de equipos que utilicen y pues siempre tienen esta facilidad de preguntar entre los miembros de la comunidad en caso de que tengan algún inconveniente o por ahí algún problema que necesiten resolver ahí este Eduardo Morales puso en el chat un correo un email para quienes sean de Brasil y quieran recibir ayuda bueno ya explicó cómo funciona el sistema Brasil este bueno eso lo puedo pueden contactar en ese correo Edmundo estás por ahí te animas a contar un poco del sistema NIC México si quieres mientras Edmundo responde tenemos una pregunta de Leandro Rabadán la leo para la creación de los ROAS se crea uno por prefijo porque es del asistente me entrega para crearlo sobre la sumarizada con un 24 nos indica lo siguiente nos indica unas rutas en IPB4 entonces dice 186.0.160.0 barra 20 al 24 agregamos directamente eso o debemos crear cada registro individual trabajo con Marcelo en el sistema autónomo 52 255 viendo que están creando los ROAS para este sistema autónomo 52 255 que no tenía ningún ROA creado y realizaron la validación Leandro realizaron la validación de las rutas que están publicando bajo ese sistema autónomo las están desagregando en prefijos 24 y el prefijo que recibieron inicialmente fue un prefijo 20 de acuerdo dice sí recibieron un prefijo 20 y las están desagregando en prefijos 24 entonces efectivamente para esas rutas en IPB4 que están desagregando en prefijos 24 el ROA lo debes indicar como lo mencionas ahí parte de un prefijo 20 y se desagrega como un max len hasta el prefijo 24 así lo debes crear para cada uno de los prefijos de esa barra 20 que estés desagregando en prefijos 24 si el prefijo IPB6 no lo estás desagregando si lo estás publicando únicamente el barra 32 solamente crearías el ROA con el barra 32 y no tendrías que decir cuál es su max len veo que ahí está Edmundo Leandro igualmente si te quedó claro si no si tienes otra pregunta estamos atentos veo que ahí ya está Edmundo hola no sé si me escuchan ahí más o menos luego este micrófono hace cosas raras ahí te escuchamos bien ok gracias bueno como lo mencionaba Gerardo hace un ratito la forma de crear robas para los anunciados que están en México es a través de la versión digita y está hosteada también en los libros de la que sería esta pantalla crea esta pantalla en esta dirección es rpki.lacnic.net en esta dirección pueden encontrar van a encontrar esta página utilizan el user ID aquí del contacto administrativo de su organización el password que tiene un captcha eso simplemente para asegurarse de que no son un robot como dicen por ahí una vez que ingresen les va a dar una interfaz esto no es un sistema de demostración no hay un sistema de demo para los anunciados en México este es un sistema que va a generar los ROAS de sus recursos por si pues cualquier registro que generen aquí está en vivo no es una distribución creo que tengo aquí lo que les digo es que les va a mostrar un captcha para asegurarse de que no están haciendo trampa y intentando entrar con un en este caso yo tengo organización genera la misma interfaz que les mostraba hace un rato Guillermo que nos da ejemplos y nos da ideas de cuáles bloques podríamos utilizar para generar para generar para generar que lo generen van a aparecer aquí y aquí hay unas opciones de arroba avanzado es de arroba avanzado simplemente cambia esta interfaz a otra más en este caso es igual igual que en el sistema de Milagnik que lo único que pide es el nombre del certificado digital el sistema autónomo que está originando la ruta y la fecha de validez y aquí habría que quitar del comentario el bloque que vayan a meter en el ROA y en todo caso ajustar el tamaño del prefijo que van a estar incluyendo en este caso como son 24 están aquí pues no lo va a hacer más específico en este podría ser más específico que es un 21 o este 48 que está pues no porque es el mínimo que se anuncia desde el 26 pero si la interfaz es prácticamente hace lo mismo que en las mismas opciones que lo que tiene el sistema de Milagnik salir aquí arriba es la interfaz realmente es muy simple la interfaz para generar ROAS si casa un poco distinto el lugar donde donde lo accesan esa versión anterior del sistema de generación de ROAS que tiene LACNIC y como lo mencionaba Gerardo estamos trabajando en más adelante que los procesos de México tengan acceso a Milagnik para tener la misma interfaz para administrar y generar su poder el resto de los procesos de la región buenísimo gracias Edmundo muchas gracias ahí por la explicación gracias bueno nos están quedando unos 10 minutos así que aprovechen otra vez más quieren en caso en caso de que en caso de que ellos estén creando por el día de hoy los ROAS se activa o se habilita en la plataforma de LACNIC tools o la inforredes la información digamos al día de que los ROAS que han creado hoy están ok o deben esperar algún tiempo para tener esa información después de que los crearon información se procesa una vez al día entonces en principio si crean por lo menos la de las tools si crean los ROAS hoy el día mañana verán el resultado quería además complementar ahí el mundo desde hace un tiempito tenemos un demo de RPKI viejo entonces RPKI demo.logmi.net existe está disponible para para bueno para los usuarios de México y para los otros usuarios eso para que lo tengan presentes las personas las entidades que van a estar generando ROAS el día de hoy y van a hacer las validaciones con las herramientas que tengan presente que por ejemplo en la plataforma de LACNIC Tools van a tener que esperar un tiempo para ver que efectivamente quedaron bien creados lo importante aquí es que en la DECLACH compartía el usuario y el password es distinto del que utilizan el sistema de IR México este password si no lo tienen tienen que regenerarlo hay una opción que es más fácil bien ahí alguien preguntaba a querer seguir diciendo algo al mundo nada más este les aclaraba que el usuario del password el usuario es el mismo que utilizan en los sistemas de IR México pero el password es distinto el password se utilizan en el sistema de IR México no les va a dar acceso aquí tienen que solicitar un password nuevo el password les va la solicitud de cambio de password les va a llegar al correo que corresponda al usuario que están intentando usar aquí y ya con el password que generen van a poder entrar en este sistema ahora sí perdón este bueno no había visto una pregunta que se fue que era de un sistema autónomo 278 creo sí aquí está Hugo Rivera Martínez buena tarde el sistema autónomo de mi universidad 278 no tiene datos en la herramienta pero sí hemos anunciado robas en la NIC tools no lo sé pero acá en InfoRed sí aparece en la NIC tools quizás porque es legado puede ser no sé acá está esto es el sitio en InfoRed es 278 144 IPv4 y 52 IPv6 y bueno acá no se ve pero acá abajo están todos con carita que sí bueno si lo vas viendo ahí están todos que sí que están creados los ROAS que está en algún otro IRR y en BGP RIS estos InfoRed toman los datos del sistema RIS de RIP que se los puedo mostrar ahora también lo que hace eso es tomar las tablas globales de BGP desde distintos puntos de vista y mostrar cómo se ven los anuncios este es un está muy bueno este sitio RIS RIP .net si no lo conocen lo pueden ver porque acá también tienen información sobre los anuncios BGP tiempo real y histórico el histórico a mí me resulta muy útil para saber por ejemplo cuando cuando un recurso fue anunciado desde un sistema autónomo y cambió cosas así eso les puede servir después está el BGP Play también que tienen como herramienta para para ver lo que con BGP Play pueden ver por ejemplo si hubo algunos cambios en en los paths en los caminos que toman las cosas eso es muy útil cuando hay hijacks y este es un histórico bueno este tiene tantos recursos que se ve muy chiquito acá se ve quiénes son cada recurso y quién es el que está anunciando siempre el sistema 278 y bueno acá tienen recursos cada uno bueno en alguna parte tiene que dar para ampliar esto pero en otros casos que es más con menos recursos lo pueden ver más fácil bueno acá se están viendo los los anuncios estos son anuncios BGP no son un robo Guillermo también hay una la versión nueva de la herramienta de tiene una interfaz que me parece que es más versión nueva de qué de esto si hay una versión nueva del sistema de RIP mira puedo compartir la pantalla si mira esta es la pantalla que te decía es el mismo de TN y te da información por lo que existe de hecho uno puede acomodarlos como uno quiera para para ver el detalle por ejemplo aquí está en Dacni el RPKI no sé el pálido no lo encontró en Internegra en los vecinos de bien si esa es como una interfaz más nueva de lo que es el RIP STAT bueno todas esas herramientas las pueden ir viendo se las vamos a dejar en en el sitio donde está el sitio del evento bueno entonces para ir cerrando porque ya estamos cerca del tiempo de cierre recapitulando si quieren proteger para qué crear roas primero que nada porque necesitamos protegernos de secuestros de rutas de leaks y demás de incidentes de ruteo en general entonces crear roas permite que las organizaciones puedan hacer validación de origen esto si no estuvieron el lunes en el tutorial lo pueden ver el tutorial se los recomiendo porque ahí explicamos en más detalle para qué es la creación de roas como dijimos hay dos partes en lo que es rpk y una es la validación la validación es otro aspecto también ahí estuvimos trabajando con eso el lunes y hay más información hay videos para ver cómo instala un validador y demás con respecto a lo que es la creación de roas es importante para toda organización que tenga recursos y esto ya no es solo los proveedores sino que si son end users y recibieron recursos de la ACNIC es importante que creen sus roas de esa manera se están protegiendo y hoy cada vez más hay organizaciones que hacen validación que tienen validadores y descartan rutas inválidas en los ixps en los proveedores grandes y bueno ahí ustedes estarían protegiendo eso cómo crear los roas bueno ya lo vieron en Milac NIC en el sistema de NIC México y en el sistema de Brasil los roas los pasos para crearlos es muy simple lo que tienen lo más importante es que sepan bien cómo están haciendo las publicaciones de los anuncios esa es la base de todo que no creen roas porque sí sino que se tomen un tiempito para pensar bueno cómo vamos a publicar y cómo debo publicar mis anuncios EGP hay en las slides que mostramos también de la presentación del lunes hay una slide que les dice qué cosas tienen que tener en cuenta recordarles que el material de la presentación del lunes está en la página del evento en la agenda cuando busquen el tutorial de interconexión y enrutamiento seguro ahí van a ver la presentación y está la información de todas las herramientas que les está mencionando Guillermo bárbaro y bueno este eso eso es lo fundamental después los pasos para crear los errores son muy simples el tema es que tengan claro cómo son los anuncios de qué sistema autónomo si publican con qué longitudes agregado o desagregado si publican el bloque agregado y el bloque desagregado tienen que crear los ROAS para todo eso lo importante es que los ROAS que crean estén de acuerdo a lo que publican si ustedes crean mal el ROAS en el sentido que no le dan la longitud que corresponde o ponen mal el sistema autónomo bueno están diciendo justamente están protegiendo contra publicaciones que no con respeto en eso entonces estarían invalidando una publicación otra cuestión que muchas veces surge que no la aclaramos si por alguna razón los ROAS se invalidan o el repositorio de la CNIC o el repositorio de cualquier otro RIR deja de funcionar ustedes no van a tener sus prefijos inválidos los prefijos van a quedar en el estado not found o sea si los ROAS no se pueden encontrar por alguna razón o si un ROAS expira ustedes no quedan con un prefijo que es invalio o sea que no tengan miedo con eso el prefijo quedaría a lo sumo en el estado actual not found que no tiene ROAS creado bueno eso es todo los invitamos a que se inscriban en el concurso si no lo hicieron ya que creen sus ROAS ya lo dijimos varias veces queda hoy y mañana mañana ya anunciamos los ganadores bueno estén presentes y pendientes del cierre del evento que es donde se realizará el anuncio de los ganadores para todos los que se han inscrito al concurso exacto y bueno agradecemos a todos a todos los que participaron agradecemos a todos los expositores también y a los que nos ayudaron y bueno espero que haya sido de utilidad esta sesión por nuestra parte nada más si alguien más quiere decir algo y si no le damos la palabra a Andrea para el cierre nada final ya quedamos atentos al número que vamos a tener el día de mañana y a las validaciones que haga ISRA en el Observatorio de Manners cliente lo que nos vamos a tener lo que en un si nos siempre nos nos